¿Qué es la Tierra de la Tierra? 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 Es la única que le da oportunidad al campesino. Yo, primera vez que he recibido un crédito en 18 años, porque yo fui con la revolución. Y para adelante, pues, hay que tener esperanza. Fíjate, yo tengo ya 18 años, y nunca me han dado un crédito. Y hoy, bueno, me tocó a mí la oportunidad. Y así otros, pues, que vengan. Vete, papeles, papeles, papeles. Recibió una línea de crédito por un monto de 5 millones de bolívares, en cual será destinado a la mecanización para este ciclo enrudo de país. Mira, ese mensaje a los productores, empresarios jóvenes como tú, a que crean en este proceso y que además crean en la banca socialista, en la banca pública, que está apoyando hoy. Agradecidos del Banco del Tesoro porque nos está brindando apoyo. Y bueno, pienso que Venezuela es un país excelente y que hay que seguir invirtiendo y produciendo. Hay que seguir apoyando la producción. Nosotros como banca pública, en este caso el Banco del Tesoro, hemos recibido la instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro de desplegarnos al primer nacional, de acercar la banca pública directamente a sus productores, a los pequeños, a los medianos, a los grandes productores, y apalancar todo lo que es la siembra, todo lo que es manufactura, todas las carteras dirigidas que tienen los bancos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos entregando hoy en Calabozo 48 créditos. 44 créditos son en el área agrícola y 4 créditos son en el área comercial. Un monto de más de 205 mil millones de bolívares. Estamos apalancando a sus productores, estamos motivándoles, estamos demostrándoles que hay oportunidades en Venezuela, que se queden en nuestra patria, que la banca pública está para apoyarles, para brindarles la confianza, para consolidar los créditos que ellos realmente requieren y producir en este país, sobre todo en el estado acuárico. Nuestro presidente Nicolás Maduro capitalizó la banca pública porque está consciente de que hoy más que nunca la banca pública está financiando a todos esos proyectos socioproductivos que tiene nuestro pueblo, desde el más joven hasta el más adulto, desde los agricultores, turismo y manufactura. Aquí está el banco del tesoro, brindándoles la confianza a ese productor y demostrándoles que sí pueden venir al banco y nosotros, y pueden contar con los financiamientos que nosotros estamos llevando. Y así concluye nuestro recorrido en el municipio Miranda, la tierra de todos los santos, tierra de productores y tierra de grandes héroes. Esta es La Otra Televisión y nos despedimos de Huarico.